El otro punto es también en algunos medios de comunicación, se manejó hace algunos días, la situación de supuestos actos de corrupción por parte de inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano y nosotros iniciamos también una investigación y ya teniendo la información, determinamos procedente presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en materia de anticorrupción para que se lleve a cabo la investigación por la presunta responsabilidad penal y paralelamente a ello, nosotros como Contraloría estamos iniciando también un procedimiento de responsabilidad administrativa. Contralor, ¿en qué irregularidades incurrieron este personal de desarrollo? Pues básicamente en requerir alguna cantidad de dinero para no cumplir con sus atribuciones. ¿Cuáles podrían ser las sanciones que ellos atraerían en caso de la Fiscalía? Bueno, es una denuncia penal, le digo, ahorita apenas está en presentar la denuncia que hicimos el martes pasado, el día 5 de este mes, y entonces bueno, ya terminando la investigación, pues ya verá el Ministerio Público. Gracias. Gracias. Gracias.